De vuelta en Market, Economía y Negocios, nos acompaña en el día de hoy el ingeniero Modesto Reyes, miembro de la dirección central y además encargado de desarrollo rural de la fuerza del pueblo, nuestro invitado en el día de hoy. ¿Cómo está usted? Muy bien, Ledesma. Agradeciendo la oportunidad de estar aquí en su programa. Bueno, aquí me dicen, me mando a decir ahora que usted es el encargado de desarrollo rural. Eso me manda inmediatamente al campo. Así es. Así que vamos a hablar entonces un poquito, para que usted nos dé un poco de luz, de a qué se debe el alza, digamos, si se quiere, exorbitante, vertiginosa, que han tenido los productos de la canasta familiar. Correcto. Primero, permíteme, Ledesma, decir que nuestro partido, Fuerza del Pueblo, ha sido, diríamos, el partido que ha estado planteando propuestas alrededor del tema de los alimentos. Bueno, aquí veo, por cierto, un trabajo, un estudio. Inflación alimentaria en tiempos de pandemia. Así es. Actualización diagnóstica a junio del 2021. Así es. Entonces, ya para 2020, el 12 de mayo, justamente, estábamos celebrando con el doctor Leonel Fernández un diálogo sobre el tema de la seguridad alimentaria. Y ahí se hicieron planteamientos que podían predecir qué podía pasar en el futuro si no se tomaban medidas a tiempo. De esa manera, ya para el 20 de noviembre, nosotros publicamos como partido esta propuesta, que tiene que ver con acciones y medidas de políticas para garantizar la seguridad alimentaria del COVID-19. Esa propuesta tiene contenido, 22 puntos, que se le hicieron al gobierno dominicano, porque nuestro interés es que la población dominicana pueda recibir los beneficios de la propuesta que estamos haciendo en aras de que no se produzca una crisis alimentaria en la República Dominicana. En ese sentido, nosotros podemos decir que a marzo de 2020, pues, las condiciones prácticamente eran normales, la producción era normal, pero ocurrió ese colapso, en donde cierra turismo, se cierran las exportaciones, entonces, se quedan los productores con toda esta producción encima, que no tenían nada que hacer, prácticamente perdieron todo. Al cerrarse turismo, que era un mercado importante para colocar la producción nacional, pues, naturalmente, recibieron un fuerte golpe. A partir de ahí, comienzan los productores, entonces, a restraerse en la siembra. Y, como muchos rubros se redujeron en la superficie sembrada, pues, naturalmente, que luego vino el encarecimiento a causa de falta de productos. Luego de eso, nosotros tenemos que decir que, es cierto, se ha producido un incremento de los commodities. Pero quiero señalar, antes de eso, que realmente la República Dominicana ha tenido dos momentos históricos en términos de crisis financiera. Por ejemplo, la primera crisis que la tuvimos en 2003-2004, donde llegamos a tener un 78.9% de inflación, y eso lo recordamos a aquella crisis bancaria, principalmente con el Baninter, y el segundo momento que ocurre es en el 2008, casualmente, siendo el presidente Fernández, en ese momento, el presidente de la República. En ese sentido, nosotros vemos que hubo un manejo adecuado de esa crisis de 2008, y, en consecuencia, la inflación llegó a dos dígitos, es cierto, pero se mantuvo por debajo de esos dos dígitos, un 10% lo más que llegó a subir. En ese sentido, nosotros estamos haciendo planteamientos con miras, con la visión de que no sucediera algo parecido a lo del 2003-2004, sino que se manejara esta crisis que tenemos, que es una crisis global, las otras eran locales en esta, se da una situación mundial que por la pandemia... Bueno, en el 2008 fue internacional también. Sí, tuvo repercusiones, pero se origina en Estados Unidos. Exactamente. Por la burbuja de las hipotecas, se origina en Estados Unidos. Pero esta crisis ha tocado a todos los países. Entonces, en ese sentido, nosotros miramos que, si bien es cierto lo comoditas, porque República Dominicana es un ensamblador de productos en varios aspectos. Si nosotros tomamos el pollo, por ejemplo, aquí lo que se hace es ensamblaje del pollo. ¿Qué quiere decir ensamblaje? Muy sencillo, se importa el maíz, se importa la soya, se importa la grasa comestible, se importa la genética, lo que son las gallinas para ponedoras. Y, en fin, todos los materiales que tienen que ver medicamentos son importados. Pero hasta la mano de obra es importada, porque nacionales de otros países son, en su mayoría, los que realizan la actividad. Exacto. En ese sentido, no escapa, de igual manera, por ejemplo, la producción bajo ambiente protegido. Todos los materiales que se utilizan son importados, desde la estructura completa hasta todo el sistema de riego que se utiliza, el ferdi riego que se utiliza, todos los fertilizantes. Entonces, todo es un ensamblaje. Y la mano de obra también, que se utiliza allí, la principal es mano de obra extranjera. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que decir que los impactos que se producen por incremento en la salsa de los commodities, que son la soya, el maíz, etc., entonces impactan a la República Dominicana. Eso es verdad. Y el gobierno tiene razón al decir que realmente tiene ese problema, y es un problema. Ahora, la gran pregunta que nos hacemos, y no debería afectar por igual a todos los países de Centroamérica y el Caribe, sin embargo, la República Dominicana es la que tiene la mayor tasa de inflación en materia alimentaria. Y eso quiere decir, y deja mucho que decir, porque realmente, si comparamos la productividad y la competitividad de los rubros de la República Dominicana, no podemos competir por igual con otros países. Bien es cierto, nosotros somos signatarios del Derecafta con Estados Unidos y Centroamérica. Estados Unidos es un país que suscide a sus agricultores. Entonces, en ese subsidio que es indebido, porque no hay país que pueda competir en esa forma. Además, toda la tecnología que tiene Estados Unidos, pues naturalmente que abarata su producto para colocarlos acá. Además, en el proceso de negociación ellos fueron los que impusieron que no se subsidie a los productos. Exacto, pero eso fue un planteamiento al escribirlo, pero de hecho lo realizan y lo siguen haciendo. En ese sentido, nosotros vemos que la República Dominicana está amenazada. Por ejemplo, arroz. Arroz ya para inicio del 2025 se desmontan todos los aranceles para el arroz. Entonces, la competitividad con el arroz va a ser muy difícil y es uno de los rubros que nosotros somos más competitivos. de tal manera que aquí nosotros vemos que la República Dominicana tiene una deuda, una tarea pendiente, que es incrementar su productividad, que es desarrollar capacidades, tanto de recursos humanos como de infraestructura para poder... Yo te voy a poner un ejemplo, Ledesma. ¿Cómo es posible que el gobierno en este presupuesto complementario mande a reducir 145 millones al sector agropecuario en este presupuesto que acaba de mandarse el Senado de la República? Entonces, no es coincidente con una política... No es una política lógica de apoyo a los productores. No tiene ninguna lógica. De tal manera que en vez de incrementar las partidas que van al sector agropecuario, este gobierno lo manda a reducir. Entonces, implementa una serie de medidas. Pues yo te voy a decir lo siguiente. Ante una crisis como esta de pandemia por COVID-19, nosotros hemos tenido un impacto importante en que se ha reducido el poder adquisitivo, como todos sabemos. Los programas Quédate en Casa, Pati y Fase fueron eliminados y entonces el poder adquisitivo se ha restraído. ¿Qué quiere decir? Que alimento no es que esté ahí, sino que tú tengas disponibilidad, que tengas acceso. Aceso quiere decir capacidad de compra. En el día de ayer, la Fuerza del Pueblo hizo una rueda de prensa en la cual estaba exigiendo un aumento salarial. Así es. Importante. Ayer el presidente, digamos, horas después, dio el anuncio de, horas después de la rueda de prensa de la Fuerza del Pueblo, dio el anuncio de un incremento que promedio un 25%. Según tengo entendido. ¿Cómo va la Fuerza del Pueblo estos meses? Bueno, saludamos ese esfuerzo que realiza el gobierno y que ha logrado ponerse de acuerdo con el sector privado, que es un punto interesante. Pero sigue siendo insuficiente y todos lo sabemos. Sigue siendo insuficiente. Si ves el precio de la canasta básica familiar, señores, no se puede alcanzar. Está por encima de los 30 mil pesos. Y entonces, con salarios que van a llegar, 15 mil, 20 mil pesos, no es verdad que el dominicano va a poder accesar debidamente a los alimentos. Entonces, nosotros estamos en una situación difícil que la pandemia lo que ha hecho, que ha desnudado la situación que nosotros tenemos en el sector agropecuario. Es decir, simple ensamblador de productos agropecuarios. Tenemos que cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar? Y aquí voy a decir, ¿por qué no se han empatado tanto los países de Centroamérica? Ejemplo, Costa Rica. Bueno, es que allí hay una inversión en investigación, en transferencia de tecnología, en innovación. Se promueve la innovación. Pero en República Dominicana, te voy a decir cuánto invierte en investigación. 0.19% del Producto Bruto Interno Agropecuario. No fue nada. Eso es prácticamente nada. Entonces, si nos comparamos con la inversión que hace Costa Rica, que está por encima del 1%, señores, nosotros tenemos ahí la clave. Ahora, vámonos al sector entonces, a la parte de los recursos humanos. Bueno, la mayoría de nosotros, los agrónomos, somos pasados de los 50 años. Somos viejos. No hay una renovación, no hay un relevo de los recursos humanos. Dime, es que el pago del profesional agropecuario es bajo. No hay demanda. ¿Por qué? Porque no se invierte en esta parte. Principalmente el gobierno dominicano no hace la inversión que tiene que hacerse en el sector agropecuario. Y es una tarea pendiente de hace muchos años. No es de ahora. No es de estos meses que tiene el presidente Abinader, sino que viene desde atrás. Y tenemos que hacer una mejor inversión. Por lo que yo veo, por lo que usted me acaba de explicar, de la asignación presupuestaria, no hay definitivamente una política agropecuaria integral que conlleve a que en el futuro, aunque sea en mediano plazo, tengamos una producción bien competitiva en el mercado internacional. Correcto. Mira, Ledesma, aquí hay algunos puntos importantes que debemos decir. Por ejemplo, el gobierno sigue justificando que son medidas de tipos exógenas las que incrementan los precios. Y con esto nosotros estamos demostrando que no, que los países de Centroamérica no tienen la misma inflación que tiene la República Dominicana. Entonces, lo que tiene que abocarse el gobierno es hacer las inversiones que tiene que hacer. Hay otra parte importante. Las importaciones a destiempo que hace el gobierno. ¿Cómo es posible que en momento de máxima producción nacional, tú le hagas importaciones desmedidas? ¿Eso atenta contra quién? Contra el que siembra, que es el productor dominicano. Entonces, en vez de tú darle facilidad a él, tú le creas un escenario de mercado que no es favorable para los productores. En ese sentido, hay que evitar esas importaciones inadecuadas. No es que no se importe. Cuando tenemos déficit, hay que importar. Ahora, en el momento de máxima producción nacional, no importa, porque va a afectar a los productores. Y de alguna manera, nosotros tenemos que mantener a esos productores en capacidad de seguir produciendo para la llamada, como muchas veces que somos autosuficientes. Nosotros no somos autosuficientes con los alimentos, somos ensambladores y lo estamos demostrando. Entonces, en estos últimos meses, hemos visto a diferentes sectores, cebolleros, de leche y otros productos, que han estado botando la producción molesto. ¿Se debe precisamente a esa importación? Claro que sí, claro que sí, son importaciones inadecuadas. Lo que indica... Que no hay un nivel de planificación, entonces, en la agricultura. Eso mismo queríamos plantear. El gobierno tiene que hacer una mejor planificación, debido a que de esa manera no vamos a llegar a ningún lado. Lo que estamos afectando es la producción nacional y necesitamos desarrollar al país en el sector agropecuario. De tal manera que yo creo que las prácticas que se han venido aplicando no son las que corresponden. Y llamamos al gobierno a hacer una mejor planificación. Y aquí está nuestro partido, que está presentando soluciones y que en este documento decíamos que hay 22 propuestas para el gobierno que no se han aplicado. Por ejemplo, recuerda 5 mil millones de pesos que se pusieron en el Banco Agrícola, tasa cero. ¿Quiénes los recibieron? ¿No fueron los pequeños y medianos productores que los recibieron? Entonces, hacia allá que esas medidas tienen que ir. Porque la producción de arroz en la República Dominicana la sustenta, casi el 45% son parceleros de reforma agraria. Entonces, ellos hay que apoyarlos. Hay que apoyarlos. Oye, el gran capital tiene, porque puede ir a los bancos y puede conseguir los préstamos. Entonces, ese dinero principalmente hay que darle prioridad para los pequeños y medianos productores. Ingeniero, el tiempo se nos agotó. Excelente, usted tiene que volver aquí. Cómo no, cómo no, le des más. Muchísimas gracias. Ingeniero, doctor Modesto Reyes, miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y titular de la Secretaría de Desarrollo Plural. Nos dio luz en torno a lo que está pasando realmente con la producción nacional y cuáles deben de ser los pasos a dar para mejorar el nivel de competitividad del sector agropecuario. Finaliza por el día de hoy Market, Economía y Negocios. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!